y nosotros y regresó chávez por favor hay que ser por la que se va a quedar muy bien estados unidos es que el estado unidos no ha aprendido todavía en un país soberano independiente autónomo si es algo de lo único chávez en este país fue la patria el país soberano políticamente ya el estado unido debería de conocerlo lo que pasa es que hay gente en este país que tiene la musalidad de de dependencia de control y siempre las mujeres me meten miedo el estado unido dice el estado unido dice el estado unido dice y y y y y y y